A mi hijo voy a sorprender. Al fin los refrescos voy a obtener. Hola hijo, ¿te he sorprendido? El refresco te hemos prohibido. Un refresco me voy a tomar y el estómago se me va a inflamar. El botón ha salido volando. Ahora los refrescos me estoy llevando. ¡Qué triste! Esto me va a decepcionar. Al invernadero voy a entrar. ¿Qué haces? Esto me va a extrañar. Ya verás, no hay tiempo de explicar. Las latas en la tierra voy a colocar. Ahora un refresco te voy a dar. Genial, al fin lo podré saborear. Pero algo extraño va a pasar. ¿Qué rayos está pasando? Esto me está impresionando. No, el refresco no debes beber. ¿Ahora qué va a suceder? Una rica sandía estoy bebiendo. Genial, esto me ha sorprendido. Ahora una piña voy a agarrar. ¡Vamos! ¡La tienes que probar! ¡Increíble! ¡Esto me ha encantado! El refresco en las frutas ha quedado. Algo muy genial has inventado. ¡Mucho refresco hemos tomado! ¡Con otra piña voy a disfrutar! ¡De verdad esto me va a encantar! Esto sí que nos ha divertido, pero algo extraño ha sucedido. ¡No! ¡Nos estamos inflando! ¡Qué rayos estoy mirando! ¡No podemos parar de flotar! ¡A mis hijos tendré que rescatar! ¡Un castillo estoy construyendo! ¡Pero ahora está lloviendo! ¡Mi castillo se va a derrumbar! ¡Con el paraguas lo voy a resguardar! ¡Esto todavía no va a terminar! ¡El castillo voy a mojar! ¡Nube! ¡Tienes que parar o te voy a lastimar! ¡Oh no! ¡La nube ha regresado! ¡Y su papá está enojado! ¡Mi castillo han destruido! ¡Me siento muy entristecido! Está lloviendo sin cesar, pero el paraguas podemos usar. ¡Algo más tendremos que pensar! ¡Un magnífico plan voy a idear! ¡Con el paraguas las gotas voy a batear! ¡Pero el viento se lo va a llevar! ¡Una gota de agua he probado! ¡Esto sí que me ha encantado! ¡A nuestra casa estamos regresando! ¿Qué es lo que está pasando? ¡La comida no se debe escapar! ¡Pero es muy difícil de atrapar! ¡A la hamburguesa tengo que parar! ¡Pero fácilmente me va a derribar! ¡Toda la comida se ha escapado! ¡Hola amigos! ¿Qué ha pasado? ¡Toda su comida se ha marchado! ¡Y la manzana también ha despertado! ¡El responsable es el gusano malvado! ¡Pero ahora ya lo he atrapado! ¡Mucha hambre estoy teniendo! ¡A un bicho estoy persiguiendo! ¡Este mueble voy a empujar! ¡Y tal vez algo vamos a encontrar! ¡Muy poca comida hemos conseguido! ¡De la crisálida una mariposa ha salido! ¡Creo que la tengo que liberar! ¡Por todas partes va a volar! ¡A nuestra comida se ha acercado! ¡Y en un manjar la ha transformado! ¡Esto sí que nos ha impresionado! ¡Hola Orquito! ¡Quiero algo de comer! ¡Un hot dog te voy a vender! ¡Encontré un perrito sin alimento! ¡La verdad se ve muy hambriento! ¡También hay un gatito afligido! ¡Esto me ha entristecido! ¡Por favor me debes alimentar! ¡Algo de comida voy a necesitar! ¡No mi hot dog me voy a acabar! ¡Ahora me tengo que marchar! ¡Muy tranquilo voy caminando! ¡Una gomita estoy masticando! ¡Al fin a mi casa he llegado! ¡Pero mi llave no he encontrado! ¡Una gran tormenta está llegando! ¡Ahora mucho me estoy mojando! ¡Creo que al león debemos ayudar! ¡El perrito a la tienda me va a invitar! ¡El perrito algo está olfateando! ¡Y mi llave está encontrando! ¡Mi llave es recuperado! ¡Al fin a mi casa he entrado! ¡Los animalitos van a llorar! ¡Creo que los tengo que ayudar! ¡A mi casa los he invitado! ¡Y mucha comida les he dado! ¡La tormenta está empeorando! ¡Pero ellos al fin están descansando! ¡Llegó la hora de comer! ¡Una rueda de botellas te voy a traer! ¡Gira la rueda para la comida obtener! ¡Seguro que lo puedes hacer! ¡Sí! ¡Creo que he entendido! ¡Me tengo que ir hermano querido! ¡Ahora algo quiero beber! ¡Esto muy delicioso va a ser! ¡La rueda voy a girar! ¡Pero los problemas van a empezar! ¡Las botellas salen volando! ¡Por todas partes se están derramando! ¡Todo está saliendo mal! ¡Ahora las tengo que rellenar! ¡Para una bebida deliciosa tener! ¡Aquí las botellas debo poner! ¡Ni una gota ha salido! ¡Así no funciona! ¡No has entendido! ¡Dame esa bebida malvado! ¿Por qué eres tan mal educado? ¡Esa bebida me ha encantado! ¡Sé que se te ha antojado! ¡Una sola gota va a salir! ¡Un gran plan tendré que concebir! ¡En orden las botellas voy a colocar! ¡Ahora las botellas se van a llenar! ¡Ni una gota derramaré! ¡Hasta el tope las botellas llenaré! ¡Rápidamente al garage voy a entrar! ¡El robot se va a apresurar! ¡Algo me pasa! ¡No puedo funcionar! ¡Creo que me necesitas arreglar! ¡Mi máquina de radiografías prenderé! ¡Con cuidado el problema estudiaré! ¡Al robot me voy a meter! ¡De las telarañas me voy a deshacer! ¡La aspiradora voy a agarrar! ¡Con ella las telarañas voy a retirar! ¡Muy tranquilo estoy limpiando! ¡Alguien por atrás se está acercando! ¡El botón derecho voy a apretar! ¡Y a la araña voy a atrapar! ¡Creo que la dejaré volando! ¡Pero alguien más se está acercando! ¡Muchas arañas están llegando! ¡Ahora me están acariciando! ¡Un gran plan tengo que idear! ¡Para encontrarles un nuevo hogar! ¡Ahora las arañas van a correr! ¡Y en el reloj se van a meter! ¡Todas las arañas van a entrar! ¡Y yo me tengo que apresurar! ¡Ahora tengo que volver corriendo! ¡Las telarañas estoy destruyendo! ¡Los engranajes has limpiado! ¡Mi mecanismo se ha reiniciado! ¡Los engranajes empiezan a girar! ¡Muchas gracias te debo dar! ¡Genial! ¡Tengo hambre! ¡Voy a almorzar! ¡O tal vez en el refri voy a entrar! ¡Este lugar con comida está construido! ¡Estoy asombrado y confundido! ¡Bueno! ¡Aún necesito comer! ¡Un árbol de M&M's! ¡Voy a ver! ¡Hey león! ¡Te debes detener! ¡Esos no te los debes comer! ¡Con el rey te voy a llevar! ¡Y entonces él te va a castigar! ¡Este león que vengo trayendo! ¡Del árbol de dulces estaba comiendo! ¡León! ¡Me has enojado! ¡Ahora vas a quedar encerrado! ¡Lo has escuchado! ¡Te encerraremos! ¡Pero antes este queso comeremos! ¡Pero el rey Chícaro se ha tropezado! ¡Ayuda, ayuda! ¡Dice el rey asustado! ¿Quién lo podrá salvar? ¡León lo va a intentar! ¡Este queso es descomunal! ¡Pero te he encontrado al final! ¡Creo que esta es la salida! ¡Has tomado la ruta indebida! ¡Algo mejor voy a planear! ¡Para salir vamos a masticar! ¡Esto no me está convenciendo! ¡Ahora vamos cayendo! ¡Tranquilos! ¡Los hemos atrapado! ¡Y lleno de catsup has quedado! ¡Qué delicioso helado multicolor! ¡Lo robaré para probar su sabor! ¡Oye, devuelve eso! ¡Auch! ¡Qué horrible tropiezo! ¡No podrás atraparme tras esta reja! ¡Oh rayos! ¡Será una celda! ¡No me quedaré así! ¡Pequeño león, déjame salir! ¡Lo siento rata! ¡Eso no lo voy a hacer! ¡Disfruta tu tiempo en la cárcel! ¡Ahora que estás atrapado! ¡Ay, dormiré una fiesta! ¡Estoy muy cansado! ¡Pequeño león, se puede descansar! ¡Es mi momento de escapar! ¡Cariño, estoy atrapado aquí! ¡Acércame esa llave para poder salir! ¡Ya pude abrir! ¡Y tú puedes salir! ¡Ja, ja! ¡En mi trampa caíste! ¡Y a huir sin despiste! ¡Pequeño león, ayúdame! ¡Estoy encerrada y necesito la llave! ¡Pequeña horquita! ¡Y la rata dónde fue! ¡La llave tampoco puedo ver! ¡Escuche mi bebita llorar! ¡Pequeño león, ¿por qué la has de encerrar? ¡A mi pequeña rescataré! ¡Aun sin esa dichosa llave! ¡Amor, ya todo está bien! ¡Esta celda no volverás a ver! ¡Ja, ja! ¡Esto es libertad! ¡Pero cómo me han vuelto a encerrar! ¡Un orco ciego con su bastón! ¡Se va a caer en la construcción! ¡Usaré mi grúa y evitarle la amargura! ¡El camino está despejado! ¡Oh, no! ¡La luz del semáforo está cambiando! ¡Hey, fuera de mi camino! ¡Orco, aún no es hora de tu destino! ¡Muchas gracias por salvarme! ¡Usando mis manos podré mirarte! ¡Ya podemos cruzar a salvo! ¡Es importante saber cuándo! ¡Los árboles golpean tu cabeza! ¡Con un casco eso ya no será un problema! ¡Pequeño león, eres un guía fenomenal! ¡Pero podrías ayudarme a entrar! ¡Esta máquina se llama láser dobler! ¡Limpiará tus ojos para que puedas ver! ¡Tienes uno, dos, tres ojos nuevos y ya podrás ver! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Ya puedo ver! ¡Qué locura! ¡Voy a festejar que ya puedo ver! ¡Tantas cosas nuevas por hacer! ¡Auch! ¡Este árbol otra vez! ¡Parece que hay cosas que aún no puedo ver! ¡No, no, no!